Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos vamos a subir al Railrunner Express. Este tren va de Santa Fe a Albuquerque y también llega a Los Lunas. Y hoy nos vamos a subir en él. ¡Vamos! Esta semana nos subimos al tren de pasajeros que sale desde Santa Fe y que va a Albuquerque y hasta Belén y Los Lunas, que son unas ciudades que están un poquito más adelante de Albuquerque. El costo depende del lugar a donde vayas. Nosotros pagamos 10 dólares por un viaje redondo desde Santa Fe, desde el inicio de Santa Fe hasta Albuquerque. Los menores de 17 años no pagan pasaje. Y los miércoles las personas de 60 años o más viajan gratis en el tren. Está muy cómodo. Si no quieres manejar desde Santa Fe hasta Albuquerque, puedes irte en el tren. También tarda un poquito más de una hora porque no va tan rápido como un carro, pero por la comodidad es mejor que ir en carro. Después de que llegamos al Albuquerque, llegamos a este diner que es como estilo de los 60s. Vamos a disfrutar de una deliciosa malteada. También nos agarró la lluvia por ahí cuando llegamos a la estación del tren para ir de regreso a Santa Fe. Y llovió durante todo el camino que veníamos desde Albuquerque, Santa Fe. Muy padre. Y pues ahí los asientos muy cómodos. Mucha gente que va en este tren. Hay diferentes estaciones donde se para para recoger gente. Y pues ya llegando a Santa Fe, pues muy a gusto. Y ahí, aquí en Santa Fe, no, pues no había lluvia como en Albuquerque. Pero bueno, ahí les dejo en la descripción la página web para que vean los precios, para que vean las horas de salida. Tiene diferentes horas de salida entre semana y los fines de semana cambian las horas de salida. Y los precios, pues como les dije, dependen de dónde salgan y a dónde vayan. Y entonces, pues si andan por aquí por Santa Fe, es un recorrido que no se deben de perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!